Por eso nos da tanto gusto que hoy esos 759 personas en atención médica ya estén en su proceso de basificación y hoy el primer grupo, los 250 que están el día de hoy, estén recibiendo su base. Se lo deben a su esfuerzo, a su trabajo, a su paciencia, porque pasaron muchos años y hoy es una realidad. Muchas felicidades porque es el reconocimiento a esto. Gracias.